Sobredosis. ¿Quién pidió la canción de Sobredosis? Por favor, si alguien me puede poner en los comentarios quién fue quien me pidió la canción de Sobredosis. Espero que estoy buscando algo. Romeno Santos Sobredosis Fit Ozuna. Vamos a ver el chat. Bueno, Franny pidió este tema de Romeno Santos Sobredosis con Ozuna o Fit Ozuna, así que vamos a darle play y ver qué onda. Recuerden, temática de hoy. Estamos en Twitch, en vivo y en la temática de hoy son videos hot, así que vamos a ver si cumple Franny con su video. Hola, ver qué sos autos. Sobredosis es por tener un coso de adicción. Muy buenos días. Me contenta ver caras nuevas. Señor Romeo. Señor Osuna. No, como sabrán, estamos acá para ayudarlos a superar esta difícil enfermedad que es la adicción sexual. Vamos a comenzar con usted, señor Romeo. Cuénteme su historia. ¿Qué es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? ¿Qué es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Encima la bachata ya en sí requiere que la canción sea fuego completamente. Amarrado a tu cama. Sobredosis de sexo. Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura. Ah, este directamente va acá. Acá va lo explícito. Peleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura. Al tiemblo al sentir tu narcótico efecto. Terrible culo. Que se me exploten los ojos del placer tan intenso. Te he visto, oh, oh, oh. Amarrame a tu espalda yo me presto. En tu escuelita dame clase de placer. Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho. Voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior. Juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito. Hago mil años en prisión. Te adivinaste crucir a amar. Perdón. Me siento incómodo con ellos contando lo que les está pasando. Y la mina está como... La que está ayudándolos está como... Yo también quiero. Y los tipos también. Hago mil años en tu espalda. Perdón. Perdón. o yo soy muy sexual o lo que le está diciendo si puedo morir es lo que estoy pensando escuchen esa frase entienden la que hace referencia entienden la que hace referencia entienden por favor sobre dosis de sexo amarrame a tu espalda en tu escuelita dame clase ¿vieron? ahí lo vuelvo a decir quiero morir en tu interior y antes lo dicen digo es un delito hago mil años en prisión y adivinaste el crucigrama y me informan a la llama sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación gustó salvaje tú eres erótica y de aberración y yo seré tu esclavo y si es a tu lado se comió la cadena encima de tu cuerpo amarrado a tu cama sobre dosis de sexo no toda la que no 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 ah 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 ¡Oh, Dios mío! Justo era, bueno Era como que fueron a pedir ayuda Y al final se garchaban a todas las que estaban ahí Que eran a todas las mujeres Eh compañero Me bajaste a tu vieja Vas a tener que hacer terapia con eso también Recupérate de esa Te pediste hot Subiendo de nivel completamente Un video muy profundo Nos dejó temblando de la emoción A veces el explícito Le quita lo hot y se vuelve algo incómodo Un poquito El ganado Completamente Bueno vamos a ver que onda Cumplió, cumplió, cumplió Música